Hola otra vez, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Os preguntaréis esta vez, ¿de dónde viene ese ruido tan incómodo? Pues se trata de esto. Estamos hormigonando con un hormigón que nos ha traído la Farge. Y os voy a enseñar qué es lo que estamos hormigonando. Toda la solera de la parte trasera del chalet. Este ruido es insoportable, pero fijaros. Por ahí sale el hormigón, cae por la tolva, cae por la canaleta, lo metemos en la tolva. En esta tolva, combe al hormigón a través de esta goma. Y esta goma nos lo trae aquí. Aquí estamos vertiendo el hormigón. Y regleándolo, como veis, con una ligera pendiente para cuando llueva el agua se quede en la zona más baja. Y nunca tengamos problemas de humedad en la fachada. Nos queda un trocito nada más. Ya lo veis. Y a este lado tenemos toda la pizarra preparada en planchones para solar encima. Así que ya veréis qué zona más chula queda aquí detrás acondicionando este chalet en las matas. Suscríbete, comparte o pincha un me gusta. ¡Hasta luego!